y Usted tiene la palabra Babilonia, ya usted le ha enseñado, pero bueno, doctora, ¿por qué me va a decir? Babilonia. Amén. ¿Qué? En la ley. Ahora, ¿qué es la palabra Babilonia? Que la gracia ya no es Babilonia, sino es... Esta palabra reformado, ¿cómo la reformaron? Fue una reforma que ellos hicieron para poder atraer alma porque estaban perdiendo gente. Y como ellos estaban perdiendo gente, y el Evangelio comenzó a ganar territorio, a tomar fuerza, porque cuando vino Jesucristo a la tierra, alemándose al nombre del Señor, comenzó a romperse los paradigmas, comenzó a romperse todo el plan satánico que tenía para engañar a la humanidad, para engañar al mundo entero. Entonces, ellos tomaron amén y fueron reformando, y llevó de amén a esta palabra llamada, ¿qué es el catolicismo? Más conocido. ¿Cómo le dicen al catolicismo? ¿Cuál es el nombre verdadero del catolicismo? Amén. ¿Cómo le dicen al catolicismo? ¿Por qué la palabra universal? ¿Qué representa? ¿Qué simbolismo es la palabra universal? ¿Qué significa la palabra universal? ¿Amén? ¿Hay que decir que es la palabra universal? Unificar. ¿Amén? ¿Qué es decir? La palabra universal significa mundial, algo global, algo que abarca a todo un continente. ¿Amén en el mundo entero? Por eso es que siempre los católicos dicen que ellos son los primeros religiosos que salieron. Dicen que nosotros somos primeros antes que saliera de la palabra. Antes que saliera de la palabra evangelio, ya existía el catolicismo. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? Ya existía el catolicismo. ¿A su nombre? ¿Quién vive? Y aún alabanza el nombre del Señor, ahora el evangelio está arreglando. ¿Y por qué está arreglando? Porque el evangelio, cuando ya la persona de Jesús traba el evangelio a la tierra, cambió el paradigma y ya cambiaron los grupos de San Adrián, ya cambiaron los fariseos, ya cambiaron, alabanza el nombre del Señor, todos los grupos que a veces incrementaban, donde se encontraban a Caipá, a Mariel, a Mato, a Mato, a Mato, a Mato, a Mato de Dios, que tenían este grupo de Nicodemo, toda esta gente que tenían un grupo y la gente se guiaba a ellos. No había mamá, que su mamá, que podía guiarse a ellos. Pero cuando ya vio Cristo, entonces Cristo rompió el pelo del todo y entró el evangelio, el mundo como haya sido, entró el evangelio y comenzó así a trabajar el Espíritu Santo de los apóstoles que Jesús dejó de la tierra cuando Jesús le dio a los hijos vaya por el mundo de la gente y predique el evangelio a toda criatura así va a pasar la cosa hermanos, desde ahí el evangelio se ha extendido hasta hoy en la actualidad pero siempre Pablo como era preparado Pablo era capacitado Pablo si era bien estudiado entonces Pablo tuvo una raja cuando él fue preparado entonces acá ya no lo preparó el hombre sino que cuando ya Pablo tuvo el encuentro con Jesucristo dice que ya fue el Espíritu Santo que lo preparó lo capacitó para que le enseñe a la iglesia actual que hoy en día estamos viviendo que somos nosotros a su nombre todo y aquí el Espíritu Santo es nuestro profesor el Espíritu Santo es nuestro guía el Espíritu Santo es el que nos enseña el Espíritu Santo es el que está proyectándonos todos los días por medio de su bendita palabra su nombre ¿quién pide más? entonces ahí viene Pablo amén y comienza a hablar con ellos así que hermanos por ruego por la misericordia de Dios que presenten nuestro pueblo ¿qué? el sacrificio vivo santo y agradable amén ¿qué significa la palabra presentar nuestro cuerpo y sacrificio ¿qué hace usted cuando usted está llorando? ¿qué está haciendo ahí? está presentando su cuerpo ¿el sacrificio qué? está quemando esta carne ahí presentando nuestro cuerpo y sacrificio vivo ¿qué está haciendo? cuando usted está hablando en la casa y usted dice Señor en vez de aquí en la casa Señor pero hoy Señor vamos a entregarme hoy voy a llenar voy a recibir una visión para la gloria me empleo del cuerpo y a mi espíritu voy a hacer un ayuno en un cuerpo amén sacrificio vivo quemando tu escoria quemando todo lo que hay en mi vida saca lo que estoy entonces ahí Dios porque eso se llama cuerpo eso se llama amén amén presentar nuestro cuerpo sacrificio vivo santo agradable a Dios que vos nuestro racional culto dice acá allá dicen los cultos racional está al revés acá te lo ven allá va de otra manera acá de otra manera o sea el culto racional cuando usted viene a la casa del Señor todos los días ¿qué está haciendo? usted ahí está poniendo su cuerpo en sacrificio vivo porque usted está llegando a la casa del Señor porque ahí usted hay un momento que le pasa a usted le ha pasado con la mente pero en ese momento usted ya no quiere venir a la casa del Señor hay un momento que usted se siente aquí mal yo no quiero ir a la casa del Señor mañana abajo y tienes una lucha para ver la carne con el Espíritu su nombre es el amor entonces ¿qué pasa? que llega el momento que usted toma el ejercicio y dice no, no, no yo me voy a la casa del Señor voy a la paz y voy a glorificar a mi Dios ahí se está convirtiendo un cuerpo amén ¿en qué? ¿en sacrificio? vivo ¿por qué? porque está dominando la carne por medio ¿en qué? del Espíritu porque si nosotros no está el Espíritu Santo la carne hace y le está salvando así vamos a pensar por eso es que hay alguien que controla la carne ¿cuál es? ¿quién le controla la carne? el Espíritu Santo de Dios cuando usted está alabando cuando usted está glorificando a Dios usted está activo usted se siente activo usted alaba a Dios usted no sabe a qué hora está dentro de la casa del Señor usted dice Señor las son las cinco y aquí lo que sea las seis siete para estar dentro de la casa del Señor alabando y contemplando tu nombre y adorando tu nombre eso es punto de sacrificio vivo o sea aquí su cuerpo usted se entrega a Dios y Dios se instaga a usted por eso dice en su palabra que nosotros tenemos una lucha amén con la carne pero el Espíritu dice que la carne está dispuesta amén 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 el Espíritu está pero la carne a su nombre señor oye esta carne hermano tiene la subestancia esta carne tiene la subestancia al Espíritu porque a veces esta carne no quiere subestancia al Espíritu esta carne no quiere reestirse al Espíritu de Dios cuando la carne se guía cuando la carne comienza subestancia al Espíritu eso es un problema fuerte cuando la carne hermano no lo progreja amén entonces hay una lucha en el Espíritu entonces ahí viene el punto de sacrificio vivo y tenemos que nosotros luchar para que esta carne problegue si nosotros no nos ponemos en buena a luchar que esta carne toma ventaja ¿sabió usted? y como ¿de qué manera? ¿de qué manera toma ventaja la carne? ¿de qué manera? y ya la carne se señorea el cinismo y ya la carne dice ahorita no y ya la carne dice más después y ya la carne dice despuésito y ya entonces siempre va está amén operando la carne siempre va a ser una lucha ¿cacable? ¿o qué? porque el Espíritu seguimos ¿qué es lo que dice aquí? continuamos amén y cuando dice agradable a quien? a Dios le hago una pregunta cuando usted está orando está buscando de Dios ¿será que le está agradable a Dios? dígame bienvenida hermano bienvenida sierva a la casa del Señor cuando usted está buscando de Dios amén ¿será agradable a Dios o no? ¿qué dice? porque usted busca a Dios agradable a la casa claro que agrada a Dios es que la carne no le gusta la cosa de Dios la carne no le gusta en el Espíritu si uno me gole entonces cuando usted está buscando de Dios entonces Dios te haga darle Dios dice sierva sierva que está conectado conmigo yo siempre le he enseñado a ustedes y le he dicho que cuando usted hace esto que cuando usted hace esto que es un siervo le he dicho que le he enseñado y le he dicho que la otra va a poder conectar y bajó hermano el rendimiento a menos espiritual pero llega un momento que usted dice no se acabó la carne vuelve a tocar a sugerir gloria a Dios entonces cuando usted le dice a la carne sugerir se vuelve a conectar y comienza su espíritu a edificar y comienza su espíritu a entender y cuando usted se da la puerta ahí se cumple lo que dice en romano 8.1 y ahí hay una palabra que se dice y ahora hermano lea mi hermana mi hermano guasito romano 8.1 hijo haga el favor hijo gloria a Dios amén dice ahora ninguna coordinación hay para lo que está escrito Jesús Señor hermano 8.1 sino que usted quemada quemada cuando dice que no haga conforme la carne sino conforme el espíritu y cuando usted está conforme la carne la carne es la carne vieja y arrugada y abombada esta carne se contenta y dice eso me gusta a mi me gusta la carnicería pero cuando usted está en el espíritu la carne dice ay esto me gusta que te está en el espíritu o si no dice que te huele 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 espíritu esto es puro espíritu si no me voy eso es lo que dice el aporte hermano estaba a entender que el que ganar el espíritu siempre está desfifándose siempre aportes y vosotros te dicen debes cristiano amén a la voz se toma el señor y vieron que dice esto amén y no del 12 de 2 amén pasemos un ratito está en el romano amén 8.1 pasemos la carne en el romano 12.2 y no nos conformen a este siglo ahí hay un punto en una cosa ¿sí o no? que no que iba a dar la carne o no cuando dice amén no conformar a este siglo y cómo hay que ver que ahí termina la pregunta que no sea de largo amén o sea que no tenemos que conformarnos a este siglo y qué conformar qué es la palabra conformar conformar significa alguien que es conformista alguien que se contenta con una sola cosa y ya hizo ayuno un día y ya no va a salir uno en un mes dos meses tres meses ya que el grave contento porque ya Jesús hizo la homogalidad eso conformista o no a su nombre o no eso no quiere ¿por qué? ¿por qué? porque ya nos pone Dios o sea como dice yo ya estoy buscando a Dios entonces le importa yo puedo tener 20 de los medios o puedo tener cinco meses o puedo tener un año pero como yo nos hacemos conformista y nos conformamos solamente con ir y venir a la iglesia pero no aspiramos a algo más ¿a qué? a buscar más de Dios a cuidar a vigilar hay una montaña de hacer algo o sea a buscar más de Dios o sea nos hemos hecho con muchos religiosos fanáticos a mente de malo de la iglesia la casa la casa de la iglesia y eso y eso que le alegre esa vez ¿le haría Dios? Dios a su nombre y no estoy amando mal Dios le está toda la palabra a su nombre a su nombre pero bueno lo importante es que tenemos que seguir tenemos que avanzar ¿cuándo usted ha visto que la carne se sujeta al Espíritu? ¿ustedes han visto no te conformes a este siglo? ¿este siglo? ¿qué es este siglo? tanta cosa mala que está dando por vida que es mundo hermano mi hermano vuelve a repetir ni lo que está condiciendo en la periciería ni lo que está condiciendo hermano todas las amenazas ni lo que está así ¿a mí hermano? ¿y cómo está la gente hermano pasando conformándose sin saber que Cristo viene propio ¿a mí hermano? entonces tengo que saber que Cristo está con nosotros más reformados ¿de qué se llama reformado? reformado significa transformado cambiado regenerado en nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo transformado en nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo ¿a mí hermano? ¿qué más? por la renovación de nuestro entendimiento y confirmó ¿o no? renovación ¿qué renovación? renovación cuando usted renovó algo ¿no? dice el hermano no es que me que viene voy a reformar voy a recorrar voy a hacer la fertina nueva voy a poner el techo nuevo voy a hacer hermano un lujo bonito voy a poner una puerta de vidrio voy a poner el hermano la puerta que yo aplato un botón y la puerta se abra solita y que ¿le ve? así no y él dice eso es reformar a mi hermano usted está cambiando reformar pero su vida espiritual tiene que ser reformada cambiada y transformada como dice en el segundo de Corinto 5.17 de modo que se acude está escrito vieja nueva criatura es y la cosa que ha pasado y es así que todas son nuevas en Cristo de su Señor a su nombre Dios amén ¿qué entendí? usted se preguntará vos recién ¿qué significa entendimiento? alguien que entienda ¿no? o no entendimiento ¿qué entendimiento? alguien que pueda entender yo le digo al hermano Bartir siervo léase exacto aquí el versículo y él no le yo le digo déme la interpretación y el hermano Bartir lo entiende y me da la interpretación esto se llama entendimiento o sea que está entendido a lo que está hablando el Señor del obvio dice ¿por qué? dice ¿para qué? experimentéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ¿qué es agradable? le digo perfecta ¿qué? no somos perfectos pero vamos cada día vamos ahí pisando a mí los talones de Jesús así nos va a pesar la gloria vamos pisando los talones de Jesús y tratando de llegar porque tenemos que llegar así nos va a pesar la gloria ¿qué es mi hermano? el 3 primero que dice digo pues por la gracia que me ha amén que me he dado a cada cual que dice que esta entre vosotros que no te cae más alto concepto de sí de que debe se tener sino que piense de sí contemplanza conforme a la medida de la fe de Dios repartido a cada uno ¿de qué está hablando aquí el Señor? aquí está hablando de que cada partido es lo que el Señor según la medida de su fe según de cada hermano cada hermano está con la fe pero sabemos que no todos tenemos la fe como Dios quiere si la podemos tener hay hermanos que tienen la fe bien fuerte grande aumentada hay otros que no tienen la fe aumentada hay otros que tienen la fe por ejemplo hay fe hay hermanos hay hermanos que tienen la fe así por ejemplo el 10% ¿cómo es el cual es el consejo? hay el que no va a la casa el Señor no hace por qué hay el que no hace eso hay hermanos nos habla muchísimo es que tengo que tener aquí con la simpatía es que el Señor Dios entonces el pastor Marcelo tiene por ejemplo el 10% el hermano Israel tiene el 50% el hermano el hermano 120% la hermana sufrueta tiene el 1000% la hermana la hermana amiga tiene el 1500% la hermana la hermana Marí tiene el 1000% entonces quiero que le te recicione ¿Qué es lo que les quiero decir? Que dentro de la congregación Nosotros hermanos Tienen el mismo nivel Espiritual ¿Sí me encanta lo que les quiero decir? No me digan los hermanos, ¿me entiendes? Sí me encanta Dentro de la congregación hay hermanos Que tienen la fe activada Y hay otros hermanos Que tienen la fe en medio En medio activada Hay otros hermanos que tienen la fe A mi hermano en 10% Y hay hermanos y hermanas Que tienen la fe en 0% ¿Verdad hermano? ¿No se está mal? Entonces cuando el cristiano tiene El 0% de la fe Él ahí Era el problema Porque la fe no está Inyectada O no está activada Cuando usted está activada En la fe Su vida espiritual Es un canto En un niño Un canto Transformable ¿A mí hermanos? Cuando el cristiano Que está en la fe Todo lo que habla Habla por fe Todo lo que piensa Piensa por fe Y la fe Es imposible Agarrar a Dios Si usted es un palabra Sin fe Es imposible Agarrar a Dios Y la fe Es la certeza De lo que se espera Y la condición De lo que no se ve Por eso Pablo Acá la inyecta Y le dice Según lo que Yo le he hablado Por ejemplo El 4% Porque de la manera Que en un cuerpo Tenemos muchos miembros Dice Espero Todos los miembros No tienen La misma ¿Qué se dice? Ajá Si lo cuentas No tienen Por ejemplo Pedrillo puede tener En donde Amén Por ejemplo De la No todos tienen En donde la Pero la hermana Tiene el don La otra Tiene el don La otra Tiene el don Que pone las manos La otra Pero siempre La fe Tiene que estar Activada A su nombre Salga Y el mío Hermano A su nombre Salga Y el mío Hermano Amén Y seguimos Amén Así mucho Solo un cuerpo Amén Que dice Mató Los miembros Los juntos Con los cuerpos De manera Que teniendo Diferentes Trones Según la gracia Que amén Gracias Que os queda Amén Si El de profeta Si dice Conforme El mediante La fe Amén O si El ministerio De servir Lo que digan Entonces Música ¿No? El ministerio De servir Con el enseñar En doctrina Usted lo ve Como a enseñar A mí Cada uno Tiene su don Uno Tiene el don De enseñar Otro Tiene el don De predicar Otro Tiene el don De chartar Otro Tiene el don De exhortar Otro Tiene el don Tiene el don De hermanos De orar Otro Tiene el don De predicar El don De hermanos De las alabanzas Como don Israel Tiene el don De predicar Que algunos Tenemos muchos Drones Nosotros Hacemos que lloran Pero eso Tiene que estar Activado Si los errores No van a activar Ahí está el problema Ahí está el problema Hace un momento Y el libro A mí hermanos Y eso es lo que Dios quiere A mí en siete O sin ministerio En el servir O en enseñar En doctrina El que exhorta Exhorta Así se lo Así se lo Oblemos Lo que es El exhorta Exhorta En la exhortación No Y esos Son dones Que Dios da Y esos dones Tiene que activarse Por ejemplo Yo en mí Yo me usa Mucho muy fuerte En el don De la exhortación Siempre Yo me usa En este año Y cuando yo Quiero callar En este don Dios me apreta Y cuando yo Quiero callar Yo se le Ya no voy a Perincar más Se le Ya no quiero Exhortar Ya no quiere decir Nada Y ellos me dicen Exhorta Yo te mando a A vos Exhorte Que hagas Porque si no Te convierte Como ellos Casas Reventa Entonces Tiene que Exhortar Porque eso Es el llamado A cada uno Dios le daba Su llamado De exhortar El que El que reparte El que dice Haga Lo que dice El que Es simplicidad El que Preside Con solitud Con solitud El que hace Misericordia Con alegría Esa es una También salía Hay gente Que tiene Misericordia Con la persona ¿Sí saben ¿Qué es eso? Hay gente Que se compadece De la otra persona Hay gente Que cree Misericordia Con la otra persona ¿Y qué Misericordia? Está caído El hermano Guacho Por ejemplo Lo veo en el piso Y ahí está Mi hermanito Él era mi hermano Cuando Guacho Yo lo cojo A mí Que en la calle En un caso Estamos dando Subición Lo recojo Le pego Un baño Lo baño Lo visto Lo beso Así es Le pongo zapatos Y lo traigo A la casa A su casa Eso Misericordia Misericordia Cuando estamos Este hermano Vente a la casa El Señor Y el hermano Ayuda al hermano Misericordia Cuando la hermana Está pasando dolor Y el hermano Se conduele El hermano Que está pasando Señor Me duele Como este hermano Abudido Señor Usted Misericordia Señor Amado ¿Qué se conduele? Misericordia No sé La Biblia Dice Los libros Más tíos Para que te Decimos Que sabe Vida Estudado Misericordioso Porque ello Alcanzará Misericordia A su nombre Esa la libertina Fue un aplauso Con Dios A su nombre Esa la libertina Más tíos A su nombre A su nombre El 8 Ahí estamos Amén Dice Con misericordia El amor Se hace ¿Qué? Fíjense Dice Que el amor Se hace Fíjense Fíjense ¿Y qué Fíjense ¿Qué Fíjense 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 sea algo hipócrita, es el fingimiento, yo te amo, pero no me pongo mixto, no me miren más, yo estoy hablando para ti, le hablo la palabra, por favor, es que tengo un Dios que me va a dar paciencia, no estoy hablando mal, le hablo la palabra, gloria a Dios. Es el fingimiento, algo que usted finge, amar a su hermano, a su pródigo, porque verá lo detectar, lo saitea, amor sin fingimiento, a su hombre gordo, y él vive más, y eso pasa en todos los lugares, a su hombre salgador, y él vive, y eso es terrible para mí el fingimiento, porque un amor, el amor tiene que ser árabe, el amor tiene que ser sincero, el amor tiene que ser amén, sin fingimiento, un amor verdadero, un amor sin fingir, y a veces eso va a ver, a ver si hay, hay un amor fingido, y se te ama, pero no lo ama, no ama, no ama solo, en cuanto todo esté la luna, a su nombre gloria, sigamos, precioso es lo malo, gloria a Dios, seguimos, ¿dónde estamos en el 9? en el 9, ¿no? ¿qué más dice? aborreciendo lo dice, lo malo, y así es, y llegando ¿qué? a lo bueno, ¿qué dice la virtud del 10? amados, los unos a los otros, conseguir, con caridad fraternal, preveniéndonos, con hombres, los unos con los otros, qué duro, amar a alguien que te hace mal, a veces hay alguien que de la nada, de mí te da, y yo te, por amor, tú tienes que amarlo, porque ahí está, ahí se puede ser amor, se fingir bien, hay que amar a los unos, amar a sus otros, amar a los que te hace mal, a su nombre gloria, gloria a Dios, mire, hay un barro, en mi casa, que un vecino, que un vecino, que un vecino gano, si, pero el barro, me hace ser algo imposible, a mí no me habla, no me dice nada, no me dice nada, puede ser nada, no me dice nada, y ahí ya vas a bien, te va a dar ruedo, y pum, me chocó el carro, la parte de atrás, y ya cuando veo que me chocó todo, me dice, vecino, qué vecino, qué vecino, pero por qué, por qué crees que me habló, por qué crees, porque sabe que tenía que pagar lo que había hecho, porque sabe que había hecho, vino con un amor fingido con hipocresía yo lo que he de tirar le dije vecino le digo vete con un amor fingido usted aquí no está claro pero cuando me choco no hay que decir no tengo pero es que así le digo señor no de esa manera no aunque no le he hecho que le he hecho usted diga y él es el capucho yo que le he hecho no nada es imposible ¿quién? ¿quién vive? bueno yo que me he dicho vaya a ser no me voy a hacer no me voy a hacer no me voy a hacer yo lo compago no me voy a hacer mire a ver a mí no se olvide el trito le daba gracias que se lo dice así muestra le pudo demostrar que si él no tiene Cristo entonces le pudo demostrar le transmitirlo en mí si usted algo está pasando muestre que usted está aquí usted sabe cuando yo lloro lloro por la noche y sigo lloro pero por el día cuando vengo aquí aunque sea dijeron fin día pero trate de hacer las cosas como Dios quiera a su nombre ahí me dice no no hay que de que pago hay que pagar al vecino el choque amén porque montí en la puerta a su nombre ahí me dice si no no nada ¿tú qué? amén amén hay gente que no hay personas que le pere que le digan y le dicen yo no hubo a Cristo yo no hubo a Cristo ¿qué voy a hubo a Cristo? hay gente que va a ser daño hay otro que dice yo no hubo a Cristo hasta que tal persona mató a mi mamá y papá y eso yo también tengo que matar a mi mamá y yo lo dengue esa muerte y yo dengue a tal persona y lo mate ahí hubo a Cristo ¿para qué dice mano dios? ¿quién pide mano? hace un hombre y es duro dice roxo en el cuidado no ¿qué es ahí? en el en el en el cuidado ¿qué es ahí? en el cuidado no acá dice perezoso allá que dice perezoso dice el oso en el cuidado no perezoso ¿quién es un perezoso? ¿quién es un perezoso? no lo hace y está y aún hasta para caminar este perezoso y ven a la iglesia contando los pasos después dice ponte, ponte a ponte ponte, ponte a ponte y después y por ahí le ganó la cama otra cara se está en la casa y en el día no pate más un día a la iglesia si ya no pate como sabe que ya si él tiene que venir a la iglesia te pone trabajo en la casa justamente en el momento que tiene que venir a lavar la casa vacía y tiene que ir a cocinar es que tengo que lavar cocinar justamente en ese momento que toca la hora de culo se la toca lavar, panchar, cocinar y hacer de todo en ese momento teniendo todo el día la ver a hacer una cosa eso es perezoso perezoso el que no lee la Biblia todo el día no la lee tiene que sacarle el polvo no hace algo no aprovecha el tiempo y te tengo que aprovechar después de que ustedes cocinar en su casa si después de cocinar comen si cogen la vida por una hora o media hora bien la palabra dice será o no lo compre será que está pasando descansando cogiendo la vida ¿alguiente? ¿en qué? el Espíritu sabiendo que así ¿no? ¿qué dice? ardiente en el Espíritu ¿qué dice? ¿qué dice acá? ardiente en el Espíritu ¿qué dice la palabra ardiente? ¿allá qué dice allá? ferviente ¿sí o no? acá dice ardiente es que también un poquito más ferviente ¿qué dice la palabra ferviente? ¿alguien dice la palabra ferviente? a ver diga mija al sol la madre a la palabra hija está en el fuego es ferviente es antiguo es antiguo o sea es antiguo en el Espíritu no no nada eso es ferviente o sea que está conectado con Dios ferviente en el Espíritu por eso acá lo declara más acá lo declara más claro acá dice ardiente acá dice ardiente ¿qué ardiente? algo que está caliente algo que no está frío algo que no está tío algo que no está hermano congelado dentro de un congelador porque a veces ya lo que está dentro del congelador tan contigo tan congelado por caña a su nombre y a su nombre y a su nombre está aconteciendo con su otro Dios nos ayude y Dios tenga que se recorre a nuestra vida yo le digo señor yo le doy por día yo a la noche yo le oraba a mi señor le fui un recorre tenía tiempo que no me iba a la sala y a las cuatro de la mañana podía orar hermano y pude que ir hermano en la parte de afuera me llevé una sala y me llevé una pequeña almohadita así como tiene mi hermana una almohadita pequeña y me la puse aquí y me puso el aire y le dije señor yo creo que voy a tener que colgar los cuartos yo creo que el señor que le dije eso hermano un día amanecí fue mal se me amanecí con dolor de cabeza se me querían salir los ojos era el baño cada rato y hermano fue tremendo solamente porque le dije señor voy a colgar los cuartos señor ya no voy a hablar curo señor si el pueblo se resiente porque yo pego más curo ya no voy a hablar señor voy a quedar mi mamá allí no voy y voy a hacer una cosa un día voy y otro día no voy un día uno y otro día no voy así voy a hacer y el día que vaya ya no voy a hablar para que el pueblo no se resiente voy a hablar y pues hermanos amor y amor porque yo a veces lo siento cuando estoy predicando a veces acá de allá mismo algo secreto y fuera para mi así no por una joveja algo y aquí por eso que se va a la joveja que no sabe y acá y allá y aquí y allá eso sería un entrevedente a su nombre que le pide a su nombre listo gloria a dios aplausos 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 querido señor nada no voy a hablar con el señor cogí su herva cerré la vida cerré la vida crea lo que me quedé dormido cuando me levanté ay ay y me daba y me hice ese momento perezoso y cerré bueno también hace una pregunta y dice señor hoy no voy a predicar hace una pregunta hoy no voy a predicar señor no quiero ofender a los hermanos si lo estoy ofendiendo viviendo que por mi culpa se vayan ahí por mi culpa está bien que por mi culpa lo vayan a señor que por mi culpa entonces venga así una pregunta ¿quién es? en la tarde me fui por ahí con ella por allá y además me quedé sentado y llegó un varón y me hice el varón el sequiel 21-1 te lo di y te lo confirmo y me hablaba y yo les ve así que las palabras y yo ponía los bonitos a mi porque tengo el normal que me chota yo me cago de lo voy a poner la cabeza usted pues ¿no? y me habla ahorita venía en el carro y había un choque y ahí en toda la casa estuvo uno más acá estuvo el que daba vuelta por el otro lado pero que voy bajando ahí salió un varón con un grito y va varón pasé no te lo digas no te lo digas el sequiel 21-1 otra bella tiene usted sabe lo que es el sequiel 21-1 usted sabe lean 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 el día dios mío para le diga también que yo quiero dejar algo yo te lo hice mío te paga ¿qué es lo que está pasando aquí? hace un nombre dos veces ¿verdad? hace un nombre ¿verdad? el día le dije señor ya voy a traer la palabra venía uno con el hueso venía caliente colgó un poco caliente y le dije llegando aquí se me fue el dolor de cabeza el cuerpo se me imagínese como que yo le hice sin vergüenza se me le dije porque es muy duro a mí ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? a mí le vamos a decir suerte mire lo que dice el tremendo esa palabra ajá ajá ya ajá mirad a las mierdas de padre así ha dicho Jehová ve a mí que yo te voy contra ti y sacaré mi padre su vaina y cortaré el día al niño y al niño pero así le dice cortaré al justo y tiene el justo y tiene el justo y el justo y el justo que está en la iglesia todos los días y el impío también que está en la iglesia todos los días que lleva doble vida eso es el impío y pues le dice cortaré también el ti al justo y predica sobre los santuarios habla de mi palabra a veces hay unos problemas que adecen contigo yo a veces yo ya los quiero yo digo que yo yo digo que yo tenía tiempo que no salía porque hice el cuarto y yo tuve que irme a la parte afuera afuera en la sala y ahí el mal dice hoy vuelvo a los bares a su nombre ya no voy a criticar todo ya no quiero ofender a mis hermanos a mis hermanas a su nombre ¿quién vive? pero Dios lo conoce Dios sabe como ando usted como ando yo ¿o no? Él sabe como ando y como sabe como ando porque viene se va y qué dice afila mi espada y háblale de tu santuario ¿a ver más? ¿quién pide un amigo? Cristo ¿a su nombre? yo ni siempre le he enseñado a usted que le he llamado mi proyecto mi plan el profundo y conmigo no es hacer los sentidos malos que él es todo lo contrario al revés yo lo que quiero es que ustedes sean salvos que ustedes vengan a los caminos del Señor que sean interesantes miren lo que dice el promedio de 15 segundos esa palabra es perversísica el promedio de 15 segundos miren lo que dice alguien tiene léjalo lo puede comprender a ver pedrillo por ver 15 segundos miren lo que dice vamos a ver si ustedes quieren tal vez vamos a ver si ustedes quieren ahí por ver 15 segundos léalo miren lo que dice a decir ajá por ver 15 segundos si ajá y toda palabra hasta y sea la lengua de los sabios a los agarrar la sabiduría a la boca de los negros de los negros santese 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 que yo cuento que una palabra hace quizá usted diga para todos usted que le pagaba la palabra porque usted de acá vamos a ver nosotros usted que le pagaba la palabra de la nada se dice hay gente que de la nada se llena de fuego hay gente que de la nada porque con un foco se enciende rapidito eso es ablanda la ablanda la ablanda la vida así no me cuento quien vive cuando usted vea que alguien se siente usted aparece así no me cuento quien vive y Dios nos ayuda y por ejemplo tres segundos van a alechar por ejemplo tres segundos cuando están comiendo palabras cuando leyeron hoy día las palabras todo el día todo el día quien leyó hoy día la rima quien le dio se siente abril bueno siga y ahí lo voy a ver si el hijo sabio decide el consejo del padre que más el curador no escucha la reflexión a ver lean otra vez a maucliel póngase el pie provee tres segundos escuche escuche el hijo sabio decime el consejo el padre más el curador no escucha la reflexión gracias quien es un curador hermano el hijo sabio escucha el consejo su padre cuál es el padre de la vida si partó y después de la vida